Yo soy así. Voy a hablar con Marcela para cancelarlo. Yo no puedo seguir mintiéndole. Esto es un engaño. Estoy enamorado de Betty. Mañana le dirás todo esto a Marcela. Te odiará y se lo contará a Daniel. Cuando Daniel descubra todo lo que hemos hecho. No, perdón, lo que ha hecho Beatriz. Porque ella ha maquillado informes y le ha mentido en la cara a todos en las juntas directivas. Yo no voy a permitir que le haga nada. ¿Y con qué dinero piensas defenderla en la corte? ¿Y quién va a evitar que ella, su mejor amigo slash novio y su papá vayan a parar a la cárcel? Beatriz, no nos digamos más mentiras. Usted tiene acceso a las cuentas de Armando y vio el video que yo le envié. ¿Betty? ¿Qué hace Betty aquí? Yo le invité. Ella es parte fundamental de la empresa y tú la quieres mucho, ¿no? Bueno, pues ahí tienes a la mujer por la que te jugarás tú. ¿Qué pasa, Betty? ¿Qué tienes? No, 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 no quiero estar aquí. Betty, Betty. Hola, Marcela. Mi amor, esta noche me quedo en mi casa, así que no me esperes. María Lucía se va a quedar conmigo. Sí, perfecto. Quédate con tu hermana. ¿Y todavía estás en el evento? No, no, ya voy a la casa. Mañana te cuento. Descansa. Ay, no, qué horror. Es que no hay una sola foto en la que Betty salga bien. Y lo peor es que no es fotomontaje, ¿no? ¿Por qué hace esas caras? ¿Qué le estaban haciendo? Bueno, aquí lo único bueno de todo esto es que ya tenemos una amiga famosa en redes. ¡Sí! Yo no estoy muy segura de eso. Lean los hashtags. Hashtag la fea. Hashtag ugly doggly. Y el peor de todos, hashtag fashion killer. Ay, mi amor. Bueno, yo no quiero ser mala gente. Pero... Betty no debió ir vestida así al desfile. Yo la hubiera ayudado. Ya lo hice una vez. Ay, no sé. A ver, si yo fuera Betty, no sé, me cambio el nombre Betty. Me cambio de país y también me cambio la cara. Es que miren, es el meme de moda. Aquí estoy viendo. Marianita baja. Baja. Miren, hay un video con canción. Canción. Buenos días, Betty. Hola, chicas. ¿Por qué me están viendo así? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ay. Oye. Oh, my gosh. Agarraste la botella, Efraín. Es la mitad de la semana. No, 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 no me emborraché. Lo que pasa es que Jenny hizo una reunioncita con unos amigos porque agarró un trabajo. Pero estaban tan divertidos que se fueron un poquito tarde. Ay. Si quieres, te compro un café antes de que nos vayamos a trabajar. ¿Y no podría tomarme el día libre? Ay, de veras. No te rías, compadre. De verdad, estoy muy cansado. Estoy trunado. Es que esta mujer, no sé, le acaba la pila. Está baile y baile como trompo chillador. Y en la mañana estaba como si nada. Oye, hasta se fue a correr. Bueno. Yo, yo, yo traigo ganas de llorar. Palabra que ya quiero llorar. Ya no puedo más. Bueno, pero ¿quién te entiende? ¿No que estabas con Jenny que porque es muy alegre, que mucho cotorreo, mucha fiesta y mucha risa? Pues sí, pero, pero esa etapa ya la viví. Ahorita lo que necesito es descansar para poder cumplir con el trabajo. Mira nada más. ¿Qué? Ay, Diosito, salgan. ¿Pero qué te pasó? Pareces pavo real. Ya sé. Es que el que se quedara dormido, pues le tocaba un castigo por aburrido. Y yo gané. Bueno, más bien perdí. Ay, azul. Me pinté la azul, me basuraron la azul. Ay. No, cállate. No, ¿qué? Buenos días. Beatriz. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú estás? Paso, paso, no le queremos que te dé el tiempo. Una mujer que esté en el topic debe tener muchas cosas que hacer. ¿Ya vieron? Las fotos del esperpento. Fue la fashion killer. Beatriz. No estoy hablando de ti. Estoy hablando de las modelos de anoche. Bueno, con permiso. Fue lo más divertido de la noche. De verdad, Armando debería de contratarla para que vaya a arruinar los desfiles de la competencia. No, no, no. Ugly dogly. Lo más feo. ¿Viste lo que causaste? Por tu culpa, Betty está en internet como la peor vestida de la noche. ¿Viste? The beast of all the beauties. Ese no lo haya visto. Qué creativos, pero mira estos. La encontré como la moda que incomoda, who let the dogs out. Pero ya, 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 párale. ¿Cómo fuiste capaz de hacer algo así? Armando, yo no hice nada. Esa es culpa tuya. Tú eres quien quiere darle el lugar de primera dama, así que acostúmbrate. Porque la que sale en esas fotos, esa de la que todo el mundo se está burlando, es Beatriz. No te vuelvas a meter con ella. Te lo advierto. Acéptalo. Acéptalo. Tú y ella no pertenecen al mismo mundo. Si sigues con ella, este va a ser su destino. La humillación y la burla pública y tú vas a estar a su lado. Ay, no, Patricia. Yo preocupada porque Armando se hubiera rodeado de mujeres hermosas y resulta que esta mujer las ahuyentó a todas. Pues es sola porque es fea como ella sola. Ay, Marcela. Me acabo de iluminar. Acabo de entender lo que significa fea. ¿Tú sabes? No. Ahí te va. For ever alone. No, pero mira lo que dice aquí, Patricia. Y esta mujer que parece salida de la dimensión desconocida resulta ser la asistente personal del empresario Armando Mendoza. Ay. Oye, Marce. ¿Eso no podría ser malo para la imagen de la empresa? ¿Sabes qué puede ser? Es más, voy a hablar con Beatriz y le voy a pedir que nunca más acompañe a Armando a ningún evento. Bueno, pero no te vayas a pelear con ella, Marcela. O sea, no te puedes pelear con las feas porque ellas ya no quieren sin nada que perder la vida. ¿En serio? Patricia, con permiso, misa Marcela. Aquí tengo los documentos que me pidió, pero puedo volver en otro momento si desea. No, no, para nada. No estábamos en nada importante, ¿verdad? No, nada. Pásame. Hasta para allá, Santera. Aquí me tengo que quedar todo el día. ¡Mama! Sí, sí, mi amor, tienes que quedarte. Y habla bajito y que no te vea nadie. ¿Vamos a ir con Jason? No, es que... Es que Jason se tuvo que ir muy lejos porque ahora trabaja en otro país. Pero me iba a dar una patineta. Bueno, te la puedo regalar por tu cumpleaños y te portas bien. Siempre es lo mismo cuando te cortan. ¡Te odio! No, 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 no. Puedes odiarme lo que quieras, pero no te puedes mover de ahí. Además, si me corre no te puedo comprar la patineta. ¡Hola! ¿Ya te he visto en algún lado? Mucho gusto. Soy Beatriz Rincón, la asistente del señor Armando Mendoza. Ay, pero no es de ahí, no es de ahí. ¡Ya sé! Tú eres la peor vestida de Manhattan. Yo soy la hermana de Marcela, María Lucía. Con razón. ¿Te ofendí en mi comentario? Ay, ¿usted qué cree? Ay, no lo dije de mala onda. Lo que pasa es que eres muy famosa. Yo creo que en el mundo de la moda es mejor que hablen mal de ti y a quien no hable nadie, ¿no? Para mí no. Ay. Beatriz, perdón. Sorry, Betty. A ver, Betty, calm down, que no entendí nada de lo que me contaste. ¿Cómo que no entendiste nada, Nicolás? Pues que estoy en todo internet. Ven, soy viral. Trending topic. Me tomaron una foto horrible y luego la editaron como un meme y quedó peor. Soy la burla de todo Manhattan. No, es que no me puedes dejar aquí. Ven, ven. No me dejes sola, por favor, ven. Ay, Betty, yo lo sabía, el desgraciado de Calderón te fregó, pero bueno, no te preocupes porque ahora tú tienes un arma de doble filo para fregártelo. Ve lo que vas a hacer, Betty. Vas a ir y te le vas a plantar al señor Mendoza y le vas a decir lo que está haciendo su best friend encamándose con su noviecita. No, no, Nicolás, yo no puedo hacer eso. No, a ver, pero ¿cómo de que no, Betty? ¿Por qué? Tú no se las puedes regresar. No, vas y les explotas esa bomba en la cara a Betty. Ya basta de que se estén burlando de ti. Ya basta de que te estén viendo la cara. Claro que sí, Betty. Es que, es que, ¿por qué no lo entiendes, Nicolás? Yo no puedo hacer eso. Yo también estoy haciendo mal. Estoy con un hombre comprometido. No, no, no. A ver, Betty, espérate. Permíteme, permíteme, sí. A ver, tú aquí no te puedes estar comparando. No hay punto de comparación, Betty. Ellos te están viendo la cara. Se están burlando de ti. Ahora mismo vas a ir con el señor Mendoza y vas a matar dos pájaros de un tiro porque te vas a vengar del Calderón y de la Marcela. Y de paso, te burlas en su cara de que le están poniendo el cuernote. Betty, ya, por favor, vengate por ti y por mí. Tienes razón. Lo voy a hacer ahorita mismo. Eh, Armando. ¿Sí? Tengo algo muy grave e importante que tienes que saber. ¿Qué? ¡Tomi! Mamá te trae un chocolate para que no sigas bravo. ¡Tomi! 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 ¡Tomi, no te escondas! ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, Betty? ¿Tiene algo que ver con nosotros? Eh, no. No, no, no. Directamente con nosotros. Eh, no tiene nada que ver. Bueno, o tal vez sí. Pero no estamos directamente involucrados. Ah, bueno. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? Sí, sí. ¿Cómo? Bueno, que ¿quiénes están involucrados? Acabas de decir que alguien está involucrado. ¿Quién? Eh... La señorita Marcela. Marcela. Marcela, ¿qué pasa con Marcela? Es que ella me está insistiendo mucho en que le diga quién es la otra porque ella ya sabe que hay otra mujer y... y... bueno, obviamente no me puedo delatar. Bueno, bueno, bueno. A ver, ya déjate de rodeos. ¿Qué pasa? ¿Qué le dijiste a Marcela? Él le dijo que si desconfiaba tanto de ti que no se casara contigo. No, pues... no te hizo caso. Ella porque ella sigue pensando en el plan de la boda. ¿Eso era lo grave que me querías contar? Betty. Ven. Ven. Ya, tranquila. Por favor, tranquila. No pasa nada. No, 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 no. Ya, mi amor, ya, por favor. No, no me digas, mi amor. No intentes derretirme que no te va a salir. Estoy cansada de ser el juego de todo el mundo y de estarle mintiendo a todos en la cara. No, 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 no. No, sí. Es que creo que necesitamos un tiempo. ¿Un tiempo? No, no, no. Lo que necesitamos es irnos solos tú y yo a algún lado. No, no, no. Armando, de verdad. ¿Qué? Necesito un tiempo. Tengo muchas cosas que pensar. Ven. ¿Y Armando? Ah, aquí. Ahí. Bueno, gracias, señor Armando, por darme el resto de la tarde libre. De nada, Betty. Nos vemos, señorita Marcela. ¿Le diste la tarde libre? No, después de lo que pasó. Es lo mínimo que se merece. Ay, eres muy blando, Armando. Oigan, ¿vamos a comer? Digo, si al doctor Armando no le molesta, ¿verdad? Justo a eso venía, mi amor. ¿Vamos? Sí. Ay, no, Nico. Es que no pude. Lo intenté, lo intenté, pero no pude decirle nada a Armando. A ver, Betty, pero ¿cómo de que no es? Si los tenías ahí al tiro. ¿Por? Pues porque yo no soy igual que ellos. Yo no quería romper el corazón así. Los somos iguales. Betty, pero ellos sí son así. A ver, te engañaron y te vieron la cara. Betty, tú prácticamente eres la dueña de todo esto, ¿en verdad? ¿Vas a dejar que te sigan viendo la carota? No, no, por supuesto que no. Yo ya terminé con Armando. Le pedí un tiempo y cortamos. Yo no puedo seguir con él. Betty, tú debes hacer que ellos sufran. Ojo por ojo. Bueno, Betty, pero sí prácticamente tienes que hacerle creer al señor Armando que perdió todo su dinero. Qué pena. Ay, Betty, y una disculpa si tú no lo hiciste, pero yo sí lo voy a hacer y te pido perdón de anticipadas porque esto que voy a hacer es un pecadorcito. Perdóname. ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Ah! Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta. ¡Me quiero! ¡Me quiero! Gracias.